Y ya que andamos en el debate, esto es lo que usted tiene que saber sobre el primer debate presidencial. Ya lo sabe, será este domingo en las oficinas centrales del INE. A las 20 horas durará 120 minutos. Se transmitirá por radio, televisión y a través de redes sociales. Las preguntas a los tres candidatos fueron hechas, como ya lo escuchaba usted, por la ciudadanía. ¿Cuáles son los temas? Educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Los moderadores también los veía, Denise Merker y Manuel López San Martín. A destacar que por primera vez será transmitido de forma simultánea a las lenguas originarias, el maya, el tzotzil y el náhuatl, así como el lenguaje de señas mexicanas.